El programa de prevención de las enfermedades respiratorias Como le decimos, es un programa esencial para seguir desarrollando una política de combate a la mortalidad infantil Esencialmente, y sobre todo atender a los chiquitos en el primer año de vida Nosotros tenemos un compromiso fuerte con eso, lo venimos haciendo Venimos trabajando junto con el doctor Y bueno, nos recusó que el lanzamiento se haga en Quilmes Y sobre todo en este lugar tan importante que es el Policlínico de Bernal Que toda la comunidad de Quilmes, y aledaño, porque esto llega a veces hasta Huilde Hasta Zarandía, mucha gente antes se venía a atender a este lugar Está pidiendo que este Policlínico vuelva a reabrirse Y este es un ejemplo de lo que fue los 90, cuando el Estado estaba ausente de las políticas de salud Esto que era del pueblo, de instituciones sociales, terminó quebrando Hoy la provincia hizo un proyecto de despropiación Estamos a punto de concretar ya la compra por parte de la provincia Se están haciendo todos los trámites administrativos y legales Y pusimos nosotros, desde el municipio, la primera inversión para poner en condiciones los consultorios externos Para que comencemos a funcionar como consultorios externos De una ampliación de lo que sería el Hospital de Arte de Quilmes Y el proyecto que tenemos acá es de construir una UPA Que es la unidad de pronta atención Y también un centro de rehabilitación El doctor Collia hoy nos trajo 500.000 pesos en apoyo a la política de salud Y bueno, le pedimos un esfuerzo más para que a ver si pronto Podemos ya poner en marcha ese proyecto de UPA Para que este centro vuelva a ser el lugar que toda la comunidad tenía Y quiere y sigue necesitando Muy contento de hoy compartir esta jornada con el intendente Que es un gran militante social Y bueno, realmente contento de poner en marcha este programa Que para que se entienda, ese programa vinculado a la prevención de la bronquiolitis Fundamentalmente los chiquitos menores de 2 años Que sufren un trastorno respiratorio Ocasionado por el virus incisional respiratorio Y que junto con los promotores liderados por el doctor Reina Estamos trabajando fuertemente en que la comunidad Muy especialmente la más vulnerable Tenga el conocimiento, las vacunas y los signos de alarma Para hacer la consulta rápidamente Así que bueno, muy contento de estar hoy en Quilmes En este lugar que con el gobernador Scioli Estaremos inaugurándolo con el intendente seguramente Dentro de muy poco tiempo Y la verdad que hacer un fuerte reconocimiento Al impulso y a lo que ha trabajado el intendente Gutiérrez Para conseguir que este lugar vuelva a ser de la comunidad Vuelva a ser un bien social Un bien público sin rivalidad Que les pertenezca a todos Y realmente en el marco de la oferta de servicios sanitarios Va a ser un hermano de las unidades de pronta atención De la SUPA De las que el gobernador Scioli Incorporaba a la oferta sanitaria de la provincia Donde va a poder asistir durante las 24 horas Cualquier demanda de cualquier tipo de urgencia Que seguramente el doctor Troiano Que es el Secretario de Salud Va a generar una red dentro de Quilmes Así que, bueno, gustosos obviamente de estar acá Y dentro de muy poco tiempo, les decía Vamos a comunicar algo que es también muy importante La reducción de la tasa de mortalidad materna En la provincia de Buenos Aires Que fue muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!